Música Fuertes, somos bellas, somos grandes como ella La bella es Colombia, la reina es Colombia Somos el Caribe, somos el Bavir, somos llanos grandes, ríos y montañas Soy un hombre soltero, mujeres de mi tierra, son todas tan bonitas Puedo irme con cualquiera Las mujeres de mi tierra, del baño, la sabana, son Caribe, son Andina, son semillas del mañana Somos blancas o morenas, recatadas o coquetas Que es grande Colombia, que bella es Colombia Son mil ilusiones de paz y confianza, son corazones llenos de esperanza Las mujeres de mi tierra, son Colombia, son la paz Son las bellas, las estrellas, ellas son corazón Son verdura y amor Son las bellas, las mujeres de mi tierra, son Colombia, son la paz Son divinas, son lativas, ellas son la pasión Y son Colombia Y estas son las mujeres de mi tierra Mi candidata será, la reina de Colombia La reina de Colombia, mi candidata será Y ahora vamos a gozar Somos fuertes, somos bellas Somos grandes como ella Somos grandes como ella Somos grandes como ella Somos grandes como ella Somos bellas Como Colombia Somos grandes como ella Somos grandes como ella Somos grandes Somos grandes como ella Son stories Somos grandes como ella Gracias por ver el video.